Estaba pensando, con tanta tecnología que tenemos hoy en día, que las películas, por ejemplo, veis una película de Hitchcock que era todo en silencio y eso creaba un clima de tensión, hoy en día para que haya tensión te tienen como si no decís, ¿qué pasa? ¿no me da miedo? ¿no me da nada? O sea, estamos acostumbrados a otro tipo de millones de estímulos. Y un tipo que se pone a hablar como yo con una remera que ni siquiera es de marca, o decís, ¿qué estás ofreciendo querido? O sea, te tenés que forzar demasiado para lograr entretenerme Cuando hay hoy en día un montón de cosas que hacen ruiditos Y ya por el hecho de hacer ruiditos te entretiene Clic, 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 clic Y te entretiene No sé por qué estaba pensando en la palabra tantear Tantear, no entiendo bien cuál es la palabra tantear Porque no sé si tiene muchos significados o es que la usamos mal O es que es algo pornográfico Porque tantear es que es dar los tantos Cuando por ejemplo un equipo tenés un tanto en el punto Te tantean Pero cuando te tantean, te tantean Te tantean, te tocan cuando tenés que entrar a algún lugar Para ver si tenés algún arma contundente O por ejemplo si te quiero tanto, te tanteo Se dice también, o sea, te puedo tantear Estuve viendo televisión por accidente Y tres cosas vinieron a mi mente Que merecen ser por lo menos pensadas un ratito La primera es que con todas las cosas que se han modificado Con la vida, cada seis meses sale un teléfono nuevo Cada ocho meses un modelo de computadora, los autos Hay algunas cosas que no cambian nunca Por ejemplo los hisopos Los hisopos siguen siendo un palito que tiene dos pedazos de algodón Y a nadie se le ocurrió Es decir, bueno, hagamos uno que sea doble Así te limpias las orejas simultáneamente en estéreo O sea, a nadie se le ocurrió El hisopo sigue siendo lo mismo Algunas cosas que no cambian Pero en el advenimiento del velcro Se siguen usando los botones y los cordones Y voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué tengo que atarme los cordones? Cuando podría ser así, listo Y ponerme... O sea, los tipos que andan por ejemplo en triatlón Andan con zapatillas de velcro para no perder tiempo Pero nosotros seguimos siendo esos románticos De los cordones y de los botones ¿Por qué no hacemos una camisa con velcro? Que te la sacaste No solo puedes hacer una escena de Superman Con tu querida amada Y decir, ¡ah, querida, vine yo! Sino que, digamos, no se salen los botones O sea, si usas velcro No tenés que andar cosiendo a nadie No tenés que andar uno por uno Y que después te equivocás y te quedas así chingada Porque a mí me sigue pasando todavía a mi edad O sea, ¿por qué no evolucionamos? ¿Qué queremos decirles a los chicos PES? Vos todavía no sos gran, no sabés atarte los botones Queremos diferenciarnos de los monos ¿Por qué seguimos usando los botones? Esa es la primera cosa que se me ocurrió La segunda tiene que ver con el fuego y con la sombra ¿Qué son el fuego y la sombra? O sea, esto es una gotita para el oído Lo que tenía a mano Esto es un alfiler de gancho Y lo podés tocar y te pinchás ¡Ay! Sí, es un alfiler de gancho Ahora, el fuego y la sombra, ¿qué son? ¿Cómo tocas algo que no...? La sombra no existe en realidad La sombra es una consecuencia De que el sol se puso atrás de un edificio Y hizo un rectángulo en el piso Pero ahora es un rectángulo y mañana es un cuadrado Porque si estás más cerca O sea, ¿qué es la sombra? La podés tocar, la podés agarrar, pero existe Las cosas existen cuando se pueden tocar ¿No? Porque si no, ¿qué es? Digamos, no es una cosa La sombra es una cosa o es un pensamiento Es algo que imaginamos Y el fuego es peor todavía Porque el fuego lo querés agarrar Y no podés y encima te quemás Pero lo estás viendo, es rojo ¿De qué está hecho? Si es aire de color rojo ¿Cómo se pinta el color? El aire cuando no es que... Te voy a explicar Cuando vos ves humo No estás viendo aire de color blanco Estás viendo pedazos de cosas De nafta quemada, no sé qué mierda Que es de color blanco ¿Vendés? Cuando vos ves la sombra Ves un piso pintado de negro Que en realidad no está pintado O sea, no tocas... Pero el fuego, vos lo ves Vos ahí hay algo de color rojo Ahí hay algo que cuando lo tocas No lo podés tocar Pero te hace mierda la vano O sea, existe Es como las brujas Que no existe Pero que las hay, las hay Y la tercera tiene que ver Con los helicópteros Pero lo vamos a dejar Para definir el tema De los helicópteros Yo les hago una propuesta Que es muy entretenida, ¿no? Para desarrollar un poquito La cabeza Si ustedes tienen la necesidad De estar frente a una computadora Un tablet o un teléfono Y ya no saben qué más hacer Y están tan aburridos de sus vidas Que no saben qué más hacer Con el teléfono Por lo menos les voy a dar algo Que les haga ejercitar un poquito La cabeza Busquen una palabra Busquen en el buscador de imágenes De Google, por ejemplo O de Yahoo Si todavía viene En el siglo pasado Una palabra inventada Inventen una palabra Miran que cuando le dicen Hagan esta prueba también Díganle a un chico O a un grande Que inventen una palabra Y van a ver Que los chicos en general Dicen Y los grandes Se quedan así pensando Y tardan mucho más Pero por ahí te dicen Con golo Todo más con vocales Como que la cosa Se mide la energía Como va bajando De cuando es chico Cuando son grandes Los grandes tienden a inventar Palabras más fáciles Más Que no los alteren demasiado En cambio los chicos Ya que caca Acrocho Bueno Si pueden escribir Una de esas palabras inventadas Pónganla en Google Images En el buscador de imágenes de Google Si te lo traduzco Con subtítulos acá Y fíjense lo que sale Porque es muy loco Que no es que hay una palabra Que dice Señor Esas palabras inventadas No hay ninguna foto De un corbanzo Por ejemplo No Si Vos pones corbanzo Conca Y vas a ver Que te sale Por ejemplo Una silla Una cicatriz En una teta De una mujer Y una zapatilla Y vos decís Corbanzo Que vendría a ser Corbanzo Que tenga que ver Con esas tres cosas Y otras más Que salen después O sea Hay una relación Entre secreta Entre esas Cosas que vos ves Que tiene que ver Con la palabra corbanzo Que te la acabas de inventar Vos Como ya hay tres personas Que pusieron fotos Que tienen que ver Con una palabra Que te acabas de inventar Es una locura Pero por lo menos Pasaste un rato En el turno del dentista En vez de estar mandando Mensajitos a la gente Y molestando Porque vos estás aburrido Y se tienen que aburrir Todos con vos Por lo menos Ejercitaste un poquito La cabeza Bueno El tema de los Helicópteros Que les prometí Me altera un poco Porque vieron Cuando muestran En la televisión Porque pocos Hemos visto Helicópteros En la vida real Así mucho menos Habiendo subido Un helicóptero Pero los que bajan Del helicóptero Siempre se agachan Y vos decís Nadie es tan alto Como el helicóptero Como para que Tenga miedo Que le rebane la cabeza O sea ¿Por qué se agachan tanto? Entendés Que cuidado Cuidado Viste Hacen así O le ponen la manito Al otro Porque con la mano Le van a reproteger Cuando venga la heli Se le arranca ¿Sabés qué? Hasta el húmedo Y fíjate Los ridículos Que somos Que cuando viene un camión A traer a la gente Que va al helicóptero El camión No se ponen dos ruedas Para alejarse Así un poquitito Es la televisión Ya para ir terminando Como me están haciendo señas Tiene que ver con el diseño Del cuerpo humano Con el que tenemos Muchos problemas Muchas quejas ¿No? Porque Supuestamente El cuerpo humano El ser humano Es el diseño Ultimativi De lo que Dios hizo O sea Estuvo ahí pensando Durante siete días Hizo el hombre Y así le salió ¿No? Nosotros estamos Hace cuatrocientos años Fabricando cuatro mil años Cuatro mil millones de años Hasta que fabricamos un auto Un no sé qué Un alfiler de gancho Y lo vamos mejorando Con el tiempo El ser humano Quedó así ¿No? Y tiene un montón De problemas de diseño Como por ejemplo El agujero del culo El agujero del culo Está en un lugar En el que vos Sin ayuda de un espejo No podés ver ¿No es cierto? Va, te limpias el culo Y a la buena de Dios Porque no sabés Si te lo están limpiando Bien o mal ¿No es cierto? Vos vas con el papel higiénico Y haces la tienda Más o menos Te fijás Y quedó mojadito O no mojadito Si querés asegurarte bien Le das con tuti Ta 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 Y por ahí te dejaste Pedacitos de papel ¿No? Enrolladito No sé si sabés A qué me refiero Y después en algún momento En el que podés necesitar Cierta intimidad Esos rollitos de papel Quedan muy feos ¿No es cierto? Encima tenés los pelos Que te agarran Y te enchastran todo Entonces Está muy mal El agujero del culo Atrás Tendría que estar Por ejemplo En la mano Cagar por la mano Entonces uno se limpia Se lava las manos La mira Reluciente Le sacó brillo al culo Vaya ni crack Entonces El culo En la parte de atrás De la persona El agujero del culo Sería como poner No sé La luz de giro En el auto En el techo Entonces vos estás manejando Y de repente ¿Dónde está la luz de giro? Quiero doblar ¿Dónde está la luz de giro? O sea No está bien Ahí tiene que estar En un lugar fácil Bueno Con este pensamiento Para que lo piensen Y que el día de mañana Cuando vengan personas Con culos Acá en la rodilla Por ejemplo Sepan quién lo inventó Al Repedo TV Se despide Gracias Y hasta luego